Actualmente está habilitada la posibilidad para las personas que deban infracciones al Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Código de Policía, las paguen con el 50% de descuento. Este descuento estará habilitado por un espacio de seis meses, es decir, desde el pasado 25 de enero hasta el próximo 25 de julio. Sale la ley 21.97 del 2022, la cual lo que hace es que reduce las multas que estaban antes del 24 de enero de 2022 hacia atrás, es decir, todas las personas que tuvieron comparendos, multas tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, se reducen hasta un 50%. Es decir, antes teníamos una multa que para este caso era de hasta el año 2021 de 969.094, que era la tipo 4, quedaría en la mitad, ¿cierto? También es importante resaltar que esto es solamente por seis meses, es invitar a toda la ciudadanía a que se acerque a pagar y aproveche este descuento tan importante de todas las personas que tienen estos comparendos. Al igual, se establece que a partir del 25 de enero el valor de los diferentes tipos de multas, es decir, lo que se le cobra al ciudadano por infligir la norma, se reduce a la mitad. Para la vigencia 2022, la multa tipo 1, que era de cuatro salarios mínimos, queda en dos salarios mínimos legales vigentes, es decir, quedaría en 66.667 pesos. La tipo 2, que antes era de ocho salarios mínimos legales vigentes, diarios, perdón, legales vigentes, queda ahora en 133.333 pesos. Y la multa tipo 3, que antes era de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, queda ahorita en ocho salarios mínimos legales vigentes, que corresponde a 266.667 pesos. Y la multa tipo 4, que antes era de 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, ahora queda en 16 salarios mínimos diarios legales vigentes para un valor de 533.333 pesos. Nuevamente, invitar a todos los ciudadanos a que se acerquen a la tesorería municipal y la idea es que estén al día en estas obligaciones que tienen con el Estado, por diferentes situaciones que se han presentado. Entonces, hay que aprovechar este descuento, como se los mencionaba, está entre el 25 de enero al 25 de julio. Por ejemplo, durante las cuarentenas dictadas por el Gobierno Nacional en meses pasados, varios ciudadanos recibieron comparendos a través del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana.